Vénganse por acá porque vamos a comenzar a hacer esta torta de chocolate versión navideña. Pero antes, la lista de ingredientes para que ustedes se anoten qué lleva, qué necesitan. Y lo hagan este fin de semana. Para la masa son 115 gramos de mantequilla sin sal, 65 gramos de azúcar impalpable, 3 yemas de huevo, 130 gramos de harina, 15 gramos de fécula de maíz, 30 gramos de cacao amargo y una pizca de sal. Para el relleno son 125 mililitros de crema de leche, 60 gramos de mantequilla, 225 gramos de chocolate cobertura. A eso también le vamos a añadir 125 mililitros de café, 50 gramos de azúcar, 2 huevos y una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora sí, ahora sí. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón. Ahora sí, comenzamos. Ale se puso ahí medio nerviosa hace rato, pero me vas a ayudar ahora a hacer nuestra receta. Tenemos mantequilla en temperatura ambiente, así que me va a ayudar como que aplastándola por ahí. Le vamos a añadir azúcar impalpable. Así que lo vamos a empezar a cremar. Esto lo puedes hacer de forma manual, lo puedes hacer en tu máquina de batir. Puedes hacerlo también en la procesadora. Este proceso solamente de la mantequilla con el azúcar para que sea como una pastita. Y aquí tenemos todos los ingredientes secos. Aquí tenemos harina, tenemos nuestra fécula de maíz, tenemos nuestro cacao en polvo y eso una pizca de sal. ¿Cómo vamos? Vamos, perfecto. Vamos a añadir las tres yemas. Ahí, ayúdame con la miserable, con la espátula, para que vaya bajando todo. No hay que desperdiciar ni un ingrediente. Gracias, Ale. Ahí, perfecto. Vamos a ir ayudando con el relleno ahora. Primero comenzamos con nuestra masa y después lo vamos a hacer nuestro relleno, que eso lo vamos a llevar en una cacerola, porque tenemos que espesarlo. ¿Cómo vamos, Ale? Hay que se vaya integrando. Por eso siempre te recomiendo que la mantequilla está a temperatura ambiente para que sea mucho más fácil a la hora de manipular. ¿Sí o no, Ale? Que es más fácil cuando está a temperatura ambiente, porque cuando está frío es complicado. Tiene que llegar a un cierto punto donde está para, no sé, este... Para que sea más blandito, como no tan líquido, por si acaso no tan líquido, porque a veces cuando nosotros derretimos la mantequilla después vamos a necesitar mucha harina. Entonces tiene que estar a una temperatura ambiente, que esté tipo pomada para que podamos integrarla. Voy a preparar todos los ingredientes secos. Tenía harina, como les dije, le vamos a colocar una pizca de sal. Solo una pizquita. No lleva polvo para hornear, porque yo no quiero esto que sea como una galleta bien esponjosa. Quiero que sea así planito, por eso solo estamos ocupando estos ingredientes. Prohibido, harina leudante, polvo para hornear en esta receta, porque yo quiero que salga bien planito como para ponerle harto relleno. Así que tenemos harina, una pizca de sal, tenemos cacao en polvo y le vamos a añadir nuestra fécula de maíz, que ya está todo previamente tamizado, por si acaso. ¿Cómo vamos, Ale? Bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a colocar todos los ingredientes secos. Y esto, importante, porque esta masa tenemos que llevarla a descansar en frío. Una vez que hayamos integrado toda nuestra masa, ahí recién la vamos a añadir a la heladera, colocarla en la heladera por lo menos unos 5 a 10 minutos, antes de estirarla, antes de poder trabajarla, para colocarlo a nuestro molde. Si ustedes tienen un molde redondo, cuadrado, rectangular, triangular, lo que tengan para hacer estas tarteras, lo pueden hacer, porque igual les va a dar la forma que ustedes quieran. Si consiguen de arbolitos, de estrellitas, de estos mismos moldes, sirve igual porque va a ser mejor para la temática navideña. ¿Cómo vamos? Perfecto. Y otra cosita, prohibido amasar, prohibido amasar. Como esto no tiene levadura, esto no queremos que salga como un pan. Entonces solamente integrar toda nuestra masa, que esté completamente homogénea, y ahí recién la vamos a mandar a la heladera, por lo menos entre 5 a 10 minutos, y después vamos a volver para poder estirarla, formarla en nuestra tarta, y ahí recién mandarla al horno y comenzar a hacer el relleno. Mientras tanto vamos quedándonos aquí, Ale, me va a ayudar, porque ya he colocado nuestra masa de la tarta en el horno. Después de unos 10 a 15 minutos, ya tienen que quedar a sembrar. Perfecto. Mientras que esperamos, obviamente, que enfríe, vamos a comenzar el relleno, así que véngase por acá. Usted me va a ayudar. Yo ya estuve adelantando el agua caliente con el café. Vamos a añadir la crema de leche por este lado. Claro, pues, como si estuvieras haciendo un cafecito, señor. Primero agua caliente, el café para que se vaya disolviendo. Le colocamos nuestra crema de leche. A esto le vamos a añadir antequilla igual, para que se vaya derriquiendo. Rico huele ya, ¿no? Soy yo, gracias. Se siente el olorcito del chocolate. No, mentira, es la tarta del chocolate. Y esto que le podemos... Dependiendo del café que ustedes tengan, mientras más carito el café es mucho mejor. Entonces, obviamente, ustedes, dependiendo del cafecito, que esté para realzar el sabor al relleno, así que ya lo saben. Por acá le vamos a colocar un chorrito de esencia de vainilla, azúcar, para que quede ese toquecito dulce, y empezamos a batir. Ya cuando ustedes vean, ya que nosotros vamos a hervir y que se vaya derritiendo, vamos a añadir dos huevos enteros, con yema y clara, completo. Y ya cuando empiece ya a calentar nuestra salsa, todo esto, recién le vamos a añadir el chocolate y hay que esperar, obviamente, que vaya enfriando. Entonces, nos quedamos acá revolviendo. Fíjate que tiene que deshacerse todo. Va a empezar a espesar, que queremos que sea como una crema pastelera, más o menos, pero no le estamos añadiendo nada de fécula de maíz, ni tampoco harina. Solamente le estamos añadiendo dos huevos para que dé ese toquecito espeso. Ya cuando veas que la mantequilla ya se haya derretido, ya esté ya en el primer hervor, ahí recién le vamos a colocar el chocolate cobertura, que normalmente yo les recomiendo que sea semi-amargo. Puede ser chocolate con leche, pero el semi-amargo o amargo te va a dar un color diferente, un color más negrito. Entonces, eso es como que el contraste entre la tarta y, obviamente, el relleno. Así que, esto, tienen que esperar que espese. Prohibido ir a hacerse otra cosa, ir a bailar, a mirar TikTok, porque si no se te va a empezar a quemar y se te va a hacer un huevo revuelto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Como estamos añadiendo dos huevos a esta crema, es para que le dé el espesor. Si no quieren o a veces dicen, no, sabe mucho a huevo, entonces eliminamos los huevos y ahí le vamos a reemplazar por una cucharada, una cucharada y media más o menos, de fécula de maíz. ¡Ay, casi hago desastre! Gracias, Ale, gracias, chicas. Por una cucharada y media más o menos, de fécula de maíz para que le dé el espesor. Así que, fíjate que ya va a llegar ya al primer hervor, ya cuando ya empiece a derretirse nuestra mantequilla, es que ya está ya llegando al primer hervor. La mantequilla en esta receta te da como que más cremosidad, te da ese toquecito delicioso a nuestra salsa. Así que, fíjate como ya empezó ya a hervir, que llegó a una temperatura más o menos a unos 25, 30 grados. Entonces, ahí recién le añadimos el chocolate. Le damos los últimos toquecitos para que se vaya disolviendo. Fíjate que falta la yema, hay que romperla, porque si no se nos va a hacer un huevo revuelto eso. Después, con huevo revuelto acá, no queremos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Igual, el chocolate es prohibido quemarlo, por eso tienes que revolverlo así energéticamente para que se vaya integrando y se vaya derritiendo todo el chocolate. Así que, ustedes tienen que quedarse acá por lo menos unos 5 minutos revolviendo, revolviendo, revolviendo para que quede súper espeso nuestra crema. Y ahí nosotros recién podemos colocar, obviamente, nuestra crema a nuestra tarta. Por eso es importante, igual, primero comenzar con nuestra tarta para que ya cuando esté lista nuestra crema, ya esté ya fría nuestra tarta y ahí recién empezar a decorar. Igual yo la decoré con un galán de chocolate semiamargo que son partes iguales de chocolate y crema de leche para que ustedes lo puedan hacer igual en casa como decoración. Ahora sí, mira, vamos a empezar a espesar. Fíjate, como que ya lo levantás y ya está espeso. Unos dos minutitos más, lo apagamos y ahí recién lo vamos a colocar en nuestra tarta. Mientras tanto, ¿dónde está muriendo? ¿Y el relleno cómo está, señor? Ya está en el punto letra. No es punto letra. ¿Qué sería esto? Nape. ¿Nape? Sí, nape. Aquí vos lo levantás. Ya. Ya como que le cuesta caer. Y mientras pasa el tiempo y se va enfriando, va a quedar, obviamente, bien soleo. Nape es cuando se parte y no se junta. Es Moisés. Mira, punto Moisés. ¿Viste? Ya está bien. Gracias. Ahora sí, dame la cuchara. ¿No ves que eso la vamos a ocupar, señor, para vaciarlo por acá? Entonces lo vaciamos a nuestra tarta y esta hay que mandarlo a la heladera o congelador si tienen tiempo. Pero, chicas, pasen, pasen. Es de su casa. Bienvenidas. ¿Cómo estás? Bienvenidas, chicas. Mucho gusto. Bienvenidas. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas. ¿Qué hacen? Ahí está. Ale, Dani, mi abuelo, Ala. Ahora sí, terminamos de decorar nuestra recetita. Yo ya hice ya unas estrellitas de fondant. Entonces lo que vamos a hacer es ir colocándole unas estrellitas por acá. Por eso tiene que estar bien frío nuestra crema, como para que no se hunda nuestra decoración. Entonces con mucho cuidado le vamos colocando ahí para no dañarle. Y le vamos a colocar los últimos detalles que son los arbolitos navideños. Esto lo puedes hacer de fondant, lo puedes hacer con glase real igual, lo puedes hacer de galletitas si te sobró la masa. Así que nos quedamos acá decorando aquí los últimos detalles de nuestra torta. Y ustedes se van con la gris porque tiene invitados especiales.